Hola que tal, yo soy Yufito Segovia y en este video vamos a ver más detalles de la clonación de plantas en el juego Plant vs Undead. El día de hoy nos han lanzado esta actualización, este mensaje sobre el adelanto del PvP para el juego de Plant vs Undead. Ya nos dan una fecha exacta en el día que se va a dar la clonación que es el día 20 de octubre, el 20 de este mes. Se van a clonar todas las plantas que tengamos en el modo farm o bueno en tu cuenta, en este caso en la parte de tu inventario. Si no las plantas o los árboles madres que tengas actualmente en tu inventario estén o no farmeando. Vamos a ver más detalles sobre esta noticia. Y antes de empezar no olvides siempre suscribirte al canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique de todos los nuevos videos que vayamos subiendo. Síguenos en nuestra página de Facebook y no olvides unirte al grupo de Discord, estamos muy activos por ahí con los juegos NFT. Bien, nos han dado este enlace, lo puedes ver en su Discord oficial y lo voy a traducir para poder ver todos los detalles. Y bueno, nos dice avance del PvP o del PvP del juego Plant vs Undead. Bueno, nos dan por aquí una imagen, una muestra y nos dice, ¿no? Estimados PvWers, prepárense ya que tenemos noticias interesantes para ustedes sobre la prueba del beta de PvU. Modo PvP, comenzaremos a clonar sus plantas NFT, ojo, sin tierras ni semillas, o sea, las tierras no tienen nada que ver, tampoco las semillas. Las semillas deben estar germinadas, o sea, ya deben ser una planta para que se puedan clonar. Exactamente el 20 de octubre. Aquí hay algunas cosas que necesitas saber antes de que ocurra la clonación. El servidor estará inactivo todo el tiempo que se lleve a cabo el proceso de clonación, así que no se alarme cuando no pueda iniciar sesión en Marketplace o en su granja, ¿no? Seguramente va a ponerse en modo mantenimiento. Luego nos dicen, todas las plantas deben estar en su inventario y no se venderán en Marketplace para que sean elegibles para la clonación. Entonces, todas las plantas que tengas en tu inventario, en My Account Inventario, bueno, este es tu inventario, aquí están las plantas o los árboles madres también, que no se encuentren en venta, pueden estar en modo farmeo, ¿sí? Puedes estar farmeando más que no estén en modo venta, ¿no? En modo sale, ¿está bien? O sea, entrar en una planta y, bueno, que actualmente esté en modo venta, ¿no? Por ejemplo, yo lo pongo a la venta y, bueno, aunque no se venda, aún se mantenga ahí, este, en modo venta, pues esta no va a ser clonada. Solo las que estén farmeando o las que estén en tu inventario. Muy importante esa parte de ahí. Luego nos dicen, las plantas clonadas en modo PvP no se pueden vender en Marketplace. Sin embargo, los que están en modo granja, con el modo farm, aún se pueden vender y comprar después del proceso de clonación. Ahora, respecto a este punto, me sale la duda si es que va a haber un Market del modo PvP para poder comprar plantas y poder utilizarlas en el juego, ¿no? Bien, continuamos y nos dicen lo siguiente. Una semana después del proceso de clonación, se abrirá a los jugadores la prueba beta del modo PvP. Esta beta está limitada inicialmente a una pequeña muestra de jugadores, ¿no? Supongo que pondrán un white list. Ojalá que pongan un formulario para poder postularnos y poder probar el beta del juego, ¿no? Se abrirán más espacios a medida que pase el tiempo, al igual que cuando se lanzó por primera vez el modo granja. Igualmente hubo un white list, así que, bueno, supongo que es lo que va a haber muy probablemente. Durante la versión beta, los usuarios obtendrán algunos NFT como recompensa por cada partida ganada. Esta de aquí es una muy buena opción para poder obtener más plantas NFT en el modo PvP, ¿no? Hasta que coloquen un Market para poder comprar plantas en el modo PvP. O también si va a estar la opción de poder pasarlo del Farm directamente al modo PvP. Obviamente como ya no van a ser clonados, simplemente sería enviarlo directamente para el PvP y usarlo ahí, ¿no? Luego nos dicen, cada partido consumirá un conjunto fijo de durabilidad de sus plantas. Una vez que una planta tiene cero durabilidades, ya no se puede usar para PvP. Bueno, en este caso al parecer las plantas van a tener como una cantidad de usos, ¿no? Ponle 100 usos. Una vez que gastas sus 100 usos, pues ya esta planta como que muere o ya no lo vas a poder utilizar en el modo PvP. Recuerde que esta es una versión beta y se esperan errores, así que no olviden informarlos a nuestros desarrolladores. Se anunciarán más detalles a medida que se acerque el 20 de octubre, así que estad atentos y no olvidéis divertirte. Bueno, pero aquí nos dejan por último una imagen sobre un árbol madre y bueno, plantas para escoger. Parece ser una captura del juego de lo que será el PvP de Plant vs Anded. Bien, entonces buenas noticias. Tenemos hasta el día 20 de octubre para poder seguir cambiando saplings por semillas y germinando nuestras plantas. Aunque quizás alguna de nuestras plantas nos dropee en semillas y bueno, poder intercambiarlas, ¿no? Para ver qué tipo de planta nos sale. Mi recomendación es que si puedes, llena tu granja completa. Bueno, para que las plantas que tengas las puedas utilizar en el modo PvP, ¿no? En mi caso yo ya llené mi granja. Bueno, si voy a parte de mi cuenta en las plantas, tengo 2, 4, 6, 8 plantas. Y en árboles madre, bueno, tengo 4 árboles madre y justamente los 4 tipos que existen actualmente. Y por si eres nuevo y deseas ingresar al juego, creo que aún estás a tiempo de poder entrar. En este caso el precio del PvP está súper bajo a 3.3 dólares actualmente. Entonces la inversión de 5 PvP es bajita. Puedes aprovechar en llenar, en este caso, lo poco que puedas con saplings o sunflower mama. Y bueno, aprovechar los premios del árbol del mundo, ¿no? Que aún se está dando. Bueno, día a día están cumpliendo hasta la recompensa 6. Y bueno, puedes obtener 4 saplings. Y aparte los 100 le que, bueno, te dan todas las recompensas, ¿no? Creo que llegarías a juntar unos 60 saplings hasta el día 20. Bueno, inclusive un día antes o dos días antes. Y bueno, el restante lo comprarías con los le que te generen las plantas temporales que pongas en tu granja, ¿no? En este caso, si piensas entrar, puedes sacar bien tus cálculos para que no te falle hasta el día 20. Y bueno, la planta que saques puede ser clonada y la puedes utilizar en el PvP del juego Plan vs. Andes. Ahora, sería mucho mejor, obviamente, si es que ingresas ya directamente comprando una planta. Que por cierto, también no está para nada caro. Bueno, ha bajado muchísimo el precio. Hasta los encuentras desde 10 PvU. ¿Sí? En este caso, bueno, trata de buscar una buena planta para que te genere bastante ley. Y bueno, lo puedes utilizar en el Farm 3.0 que va a salir también más adelante. Y obviamente, también teniendo en consideración el PvP, quizás vayamos a necesitar a una planta que sea buena, ¿no? Por lo menos en ataque o en el tipo de vida o en el poder mágico de tener la planta. Bueno, esas serían mis recomendaciones. Por mi parte, ya tengo mi granja llena. Bueno, nada, esperamos el día 20 que va a ser la clonación para ver cómo va a ser el proceso y hacer video para el canal. Y también para ver si lanzan un whitelist o un formulario para anotarnos al beta del PvP y poder hacer video para el canal. Te voy a dejar el enlace de la noticia en la descripción de este video. Te recomiendo que lo cheques, que lo leas. Igualmente, ten en cuenta también la noticia del Farm 3.0 que ya la lanzaron hace mucho. Y también esta noticia de aquí, en donde nos habla más o menos de lo que es el Factory Chain. Que por cierto, bueno, es una red nueva al parecer que van a utilizar en este caso para el modo PvP, ¿no? Con un nuevo token. Y nada, espero que este video te haya servido. No olvides siempre suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias al canal! Gracias por ver el video.